Hola, soy Baringwayon, de Curiosa Biología, y hoy quiero hablaros de uno de los dinosaurios que más quebraderos de cabeza ha causado a los científicos desde su mismo descubrimiento. Y es uno, de hecho, de los dinosaurios más famosos. Hoy quiero hablaros de Spinosaurus. Spinosaurus egipticus fue un dinosaurio que vivió a mediados del periodo Cretácico, durante las edades cenomaníense y albiense, que es hace entre 94 y 113 millones de años. Su descubrimiento se realizó en el Bajarilla, en Egipto, en el año 1912, por el cazador de fósiles y coleccionista austríaco Richard Markraff. Recibió el nombre científico con el que le conocemos hoy, Spinosaurus egipticus, cinco años más tarde, gracias al paleontólogo andemán de complicado nombre Karl Heinrich Ernst Freiherr Strömer von Reichenbach. Karl Heinrich Ernst Freiherr Strömer von Reichenbach. Que desde ahora mismo vamos a pasar a llamar Strömer. Lo hizo en una publicación en forma de libro, en tratados de la Real Academia de Ciencias de Baviera. Y os dejo como primera referencia en la descripción, igual que el resto de referencias científicas de todos los artículos que vamos a comentar hoy. En esta primera publicación, que fue monográfica sobre Spinosaurus, se incluían unas fotografías y unas ilustraciones del fósil que resultaban, de hecho, exquisitas para la época. Como podéis ver, estos restos se componen de un par de vértebras del cuello, algunas dorsales, unas pocas costillas, fragmentos de vértebras de la cola y un fragmento de mandíbula, y además un puñado de dientes. Algunos de estos restos, sin embargo, quedaron destruidos durante el transporte desde Egipto hasta Múnich. Años más tarde, en el año 1936, y después de descubrir unos probables segundos restos que incluían parte de las patas delanteras pero que luego fueron desestimados, el mismo Stromer realizó la primera ilustración de Spinosaurus de la historia. Se marca en gris todos los restos conocidos y se deja en blanco todo el aspecto especulativo del animal, comparándolo además con un ser humano. En esta ilustración se tomaba la forma general de otros dinosaurios terópudos conocidos de la época, como podía ser Megalosaurus, patas traseras y delanteras muy genéricas, cráneo de carnívoro genérico, y la típica postura de canguro que se había puesto muy de moda desde que Luis Dolor la popularizara con su reconstrucción bipedada de Iguanodón, esta. Esta reconstrucción de Spinosaurus, que fue la que se popularizó y se tomó como la mejor disponible de la época, podría haber evolucionado mejor, pero el desastre llegó en forma de Segunda Guerra Mundial, y a pesar de que el propio Stromer insistió varias veces que, dadas las circunstancias, los fósiles debían de ser trasladados a un lugar más seguro. En el mes de abril de 1944, un bombardero aliado ha sobrevolado la ciudad de Munich y una de las bombas destruyó por completo todos los restos que teníamos de Spinosaurus a Habicus. Y claro, lo único que nos queda ahora de todo aquello es, pues, aquellas fotos y esa pobre ilustración. Durante décadas, lo único que se encuentra de Spinosaurus son dientes. Tenemos dientes de Spinosaurus a punta pala. Yo mismo tengo un diente de Spinosaurus. Pero claro, los dientes no dicen gran cosa, y la reconstrucción de Stromer es la única reconstrucción que tenemos. Pero los tiempos cambian, y también las posturas que se atribuyen a los dinosaurios. Igual que se hace con el resto de dinosaurios que se habían puesto así en esa posición bípeda de canguro, a Spinosaurus se le recoloca de esa posición aún más apropiada, más horizontal. Pero ese es el único cambio que encontramos. Aún tenemos ese aspecto general de tetrópodo genérico, de una vela semicircular en la espalda, cráneo redondeado, patas traseras más largas que las delanteras, básicamente un megalosaurus muy grande y con una cresta. Pero todo esto está a punto de cambiar. El 7 de enero de 1983, el cazador de fósiles William Walker, este sí que sé pronunciarlo, descubre en Surrey, Inglaterra, una enorme garra delantera. Un descubrimiento que no pasa desapercibido. Regresaron varias veces al lugar, y después de varios meses de duro trabajo, terminaron por conseguir el 70% del esqueleto completo de un nuevo animal que en 1986 recibiría el nombre de Baryonyx walkery, en honor claro a su descubridor. Tenéis el enlace de ese descubrimiento en la descripción. ¿Y por qué este descubrimiento es relevante? Pues porque resulta que las similitudes que encontramos entre los huesos de Baryonyx y las ilustraciones de Spinosaurus, las vértebras y especialmente esa mandíbula inferior, nos llevan a inferir que son animales que están muy íntimamente relacionados a nivel evolutivo. Es decir, que son primos. Así que por primera vez en medio siglo, el aspecto de Spinosaurus es corregido. Sigue teniendo esas patas traseras más largas que las delanteras, pero ahora tiene las garras de las manos delanteras, características del Baryonyx, y ese cráneo con forma de cabeza de cocodrilo. Dejamos de tener un Megalosaurus muy grande con una cresta a tener un Baryonyx muy grande con una cresta. Esta nueva reconstrucción se ve además reforzada por muchos nuevos descubrimientos de dinosaurios que pertenecen también a la misma familia taxonómica, Spinosauridae. Algunos incluso con velas dorsales, aunque menores o de distinta forma. Ejemplo de ello sería el Irritator en 1996, Sukyomimus en el 98, o Ictiovenator en el año 2012. ¿Parece que todo va bien? Pues no. En el mes de septiembre del año 2014, todos nuestros esquemas se rompen. Desde 1996, nuevos restos de Spinosaurus se van encontrando y ya entrando en la segunda década del siglo XXI, un equipo de investigación liderado por Nisar y Brahim y en el que colaboran ni más ni menos que el mismísimo Paul Sereno, se dedica a hacer un complejísimo puzzle. Por cierto, Paul Sereno es el descubridor de, entre muchos otros dinosaurios, el famosísimo Eoraptor. Tomando todos los restos conocidos de Spinosaurus, especialmente los del último esqueleto descrito hasta la fecha, que es del año 2005, y tomando también en cuenta las fotografías y las ilustraciones de Stromer, llegaron a la conclusión fascinante, a la par que revolucionaria, de que Spinosaurus era un dinosaurio adaptado a la vida acuática. Al nivel de los cocodrilos modernos. El artículo se publicó en Nature en septiembre del año 2014 y lo podéis encontrar, por supuesto, en la descripción. Esta nueva reconstrucción nos muestra un Spinosaurus con las patas traseras cortas y las uñas planas, adaptadas a la natación. Una cola extraordinariamente larga y una vela que deja de ser media galleta maría para pasar a ser más sinusoidal. Un animal perfectamente adaptado, como digo, a la vida acuática, con un desplazamiento terrestre cuadrúpedo y probablemente muy torpe. Algo como esta figura que tengo aquí, de colecta. Pero aquí no termina la historia. Y es que apenas la semana pasada, el día 29 de abril del año 2020, hay un nuevo artículo de la misma revista Nature y también del mismo grupo liderado por Nisar Ibrahim, que describe un nuevo ejemplar de Spinosaurus, que ha sido llamado FSACKK1188 y no son estos. Que nos ha dejado a todos con el culo torcido otra vez. El primer detalle que nos desvela esta nueva publicación, que por cierto, por supuesto, tenéis en la descripción, es que la cola es más larga de lo que se infería antes. Aún más larga. Pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante, y aquí tenéis la foto completa de la cola de este ejemplar, es que tenía una enorme vela caudal. Una especie de cresta que recorre toda la cola desde su base hasta probablemente la punta. Esto de nuevo cambia la imagen de Spinosaurus y ahora nos muestra de una manera mucho más clara como un dinosaurio perfectamente adaptado a la vida acuática, tanto que su cola era una herramienta para nadar. Si queréis saber más sobre estas últimas reconstrucciones de Spinosaurus, sobre cómo se hacen estas reconstrucciones, en qué se han basado y otras curiosidades, no solo de Spinosaurus, sino de muchos otros dinosaurios, os recomiendo el canal de Paco. Paco Zoico, tenéis el enlace en la descripción. Tiene muy buen material y nunca me cansaré de recomendarlo. Pero a la margen de todo esto, ¿sabéis algo que es también muy curioso? Que creo que es la primera vez que sucede que un diseño completamente especulativo que utilizan en un juguete se termina confirmando como real por parte de la ciencia. Y es que el pasado año 2019, antes de que todo esto se hiciera público y viera la luz, la marca francesa de juguetes Papo, la misma que hizo esta chapuza, sacó este otro modelo de Spinosaurus, con una postura corregida, como la del paper del año 2014, y una especulativa vela caudal, que si bien no es exactamente como la que han confirmado recientemente, sí que tiene ese aspecto de cola de tritón. ¡Necesito esa figura! Ahora solo nos queda seguir esperando a ver qué nuevas sorpresas nos trae este dinosaurio, porque todas las circunstancias uno y yo ya no sabe qué esperar. ¡Un agradecimiento! ¡Un agradecimiento! Como siempre, los patrocinadores especialmente actúan, y en este caso también al Pacozoico por revisar el guión de este vídeo, ¡y hasta la próxima!